Magali habla sobre Gabriela Sevilla. La bebé solo existe en su imaginación. El caso de Gabriela Sevilla generó diversas opiniones entre la población y la periodista Magali Medina no fue ajena a esta situación y compartió sus opiniones en su sintonizado programa. En mi papel de periodista, tratando de ser equilibrada, yo creo sinceramente que esa bebé Martina no existe. La bebita solo existe en la imaginación febril y atormentada de Gabriela Sevilla, manifestó la urraca. Magali, también pidió parar con especulaciones. A nosotros siempre nos gustan especular, nos gusta el cuento, la telenovela, hacerlo más largo, hacerlo más largo. Decimos no, pero puede ser o dónde estará, dejémonos de especular, manifestó. Por ello, pidió al público basarse a los exámenes médicos practicados a la joven. Vayamos solo a la ciencia, a ella le lograron sacar exámenes médicos, exámenes de sangre y está científicamente. La prueba hormonal que le sacaron determina que ella ni estuvo embarazada, ni pudo haber dado a luz, manifestó Magali Medina sobre el caso de Gabriela Sevilla. Gabriela Sevilla afirma si estuvo embarazada. En horas de la mañana, las autoridades informaron que Gabriela Sevilla apareció después de la gran consternación que causó su desaparición. Sin embargo, dieron una noticia que sorprendió a más de uno. La joven no se encontraba embarazada. Al respecto, la joven aseguró que sí se encontraba en estado. Claro que sí estuve embarazada, desde el minuto uno, no les puedo dar declaraciones. Los médicos que han sacado ese informe son del médico legista. Yo ya no me quería hacer exámenes, dije, me los hago mañana. Les pedí que me den un espacio, estaba desde las cuatro de la mañana, manifestó Gabriela Sevilla. Magali Medina revela informes médicos. Magali Medina reveló, este viernes información inédita, sobre el polémico caso de Gabriela Sevilla, la joven que fue reportada como desaparecida, en supuesto estado de gestación el miércoles 19 de octubre, aunque luego, cuando apareció, el ministro del interior negó que haya estado embarazada, basado en exámenes del médico legista. La urraca, aseguró que su producción tuvo acceso, gracias a sus fieles urracos, a las visitas de la mujer a la clínica donde se atendía, que esta tarde emitió un pronunciamiento donde acotaban que respetarán la privacidad de su cliente, y no darían información sobre su tratamiento. Me han enviado las visitas de ella, a la clínica donde dice que se atendía, a la sección de ginecología, pero en ninguna es por embarazo, dijo Magali Medina, antes que su producción sacara imágenes de los documentos. No, no me la saques porque esto puede pertenecer al ámbito de la privacidad y no quiero violar ninguna ley. La clínica ha dicho que va a guardar la privacía de sus clientes. Supongo que si un juez se los pide, se los van a dar, dijo la periodista. Según comentó, lo que vio en estos informes es que Gabriela Sevilla, nunca iba a sus controles de embarazo. Ella pedía controles de prueba de embarazo pero las cancelaba, o no, nunca llegaba, o que iba y ponía papanicolau, cosas así. He visto fichas de esa clínica del mes de julio, cuando se supone que ella ya estaba embarazada, indicó Magali Medina. Gabriela Sevilla se enfrenta a médicos. Magali Medina, usó los primeros minutos de su programa para referirse al polémico caso de Gabriela Sevilla. La urraca, dejó sentada su posición y aseguró que cree que la joven de 30 años, nunca estuvo embarazada y que más bien sufre de un trastorno mental. Asimismo, la conductora Magali TV la firme. Difundió imágenes exclusivas de la mujer en el hospital militar, hasta donde llegó luego de supuestamente aparecer en Villa María del Triunfo. Ella no quiso colaborar con los exámenes que le estaban practicando, solamente se dejó tomar muestras de sangre, dijo la pelirroja. En el video grabado dentro de nosocomio, se observa a Gabriela Sevilla, enfrentándose con los médicos porque no quería practicarse más análisis. Me han usado prácticamente y mira, tanto así yo no soy un objeto de práctica, yo no me quería quedar ni un segundo, yo no pedí que me traigan acá, iba a venir en otro momento, dijo la joven de 30 años. Magali Medina, se indignó con la actitud de la mujer y hasta la calificó de agresiva. Se quiere ir, está furiosa, alterada, parada, muy bien, bien puesta, no parece ser una parturienta en ese momento. Ella aparece increpándole a los médicos con una actitud bastante agresiva, tiene aún en sus manos las gasas que le pusieron después de haberle hecho los exámenes. Ella quizá pensaba que esos exámenes no iban a determinar nada, acotó la urraca. Gabriela Sevilla rompe su silencio. Gabriela Sevilla, rompió su silencio para las cámaras de amor y fuego, y estalló indianto luego del informe del médico legista, que indicó que la joven madre de 30 años, quien estuvo desaparecida por más de un día, nunca estuvo embarazada. Yo aparecí por Villa María, bajé caminando, me encontré con varias personas, todavía me siento un poco mareada. Gracias a todo el mundo por haber estado pendiente de mí, dijo entre lágrimas. Además, aseguró que sí estuvo gestando al momento de desaparecer. Claro que sí estuve embarazada, desde el minuto uno, no les puedo dar declaraciones. Los médicos que han sacado ese informe son del médico legista, yo ya no me quería hacer exámenes, dije, me los hago mañana, les pedí que me den un espacio, estaba desde las 4 de la mañana, acotó. Por otro lado, indicó que al momento de dar a luz, no escuchó a su bebita. Cuando nació no la escuché llorar pero tengo esperanza que sí esté viva, dijo Gabriela Sevilla, además de acotar que se hizo 5 ecografías durante su proceso de gestación. Escuché sus latidos, agregó. Finalmente, aseguró que quiere pensar que los resultados del médico legista son un error. No quiero pensar que están tramando algo detrás, quiero pensar que es un error, falta esclarecer los exámenes, siento que me drograron con algo, no sé, agregó entre lágrimas. ¿Esto es inconsciente o no es inconsciente? La otra declaración quiero saber porque hay una cosa que a mí me llama la atención. Cuando uno tiene la verdad por sus manos, yo he estado embarazada, estoy consciente que he estado embarazada y todo el mundo está diciendo que no, pues entonces saco las pruebas de mis controles y de mis chequeos. nosotros, esta noche, hemos tenido acceso, gracias, les agradezco a los hurracos que están en diferentes lugares y que me han enviado las visitas de ella a la clínica donde dice que se atendía, a la sección de ginecología, pero en ninguna es por embarazo. No, no me la saques porque esto puede pertenecer al ámbito de la privacía y yo no quiero violar ninguna ley, ningún reglamento, ni nada. La clínica ha dicho que va a guardar la privacidad de sus pacientes, ¿no? Supongo que si un juez se lo pide, se lo van a dar. Pero lo que yo he visto de esos informes que me han hecho llegar es que ella iba a controles, que pedía controles para prueba de embarazo, pero que las cancelaba, nunca llegaba o iba y ponía otro tipo de, por ejemplo, Papa Nicolau, cosas así. Y estoy hablando de, he visto fichas de esa clínica del mes de julio, el mes de julio, cuando se supone que ella ya estaba embarazada. Entonces, sumado a eso todo lo que yo veo y creo, no soy psiquiatra, no quiero hacer, pero creo que ya nos han dicho, científicamente, no ha habido embarazo, no ha habido gestación y menos hay un bebé. Entonces, ¿qué cosas seguimos haciéndole a ella, preguntándole? Porque esta chica cada vez cambia su versión y no sé, ya te lo voy a dar. Ahora pone en su Instagram, pone la foto de un feto, como si se tratara de la foto de una ecografía. Esa foto la pone, pone esa, esa, pero esa es una cualquiera tomada de internet. La encuentro en Google, en cualquier lado y la pone, pero esa no es una ecografía de ella. Si ella quisiera tapar todo, quisiera taparle la boca a todos, lo que pondría es una ecografía de ella, porque eso nos lo dan. Cuando uno se embarazada, ahora el médico te lo da, te reparte como si fuera tarjetas de Navidad, te reparten esas ecografías. Entonces, de verdad, hay otro momento a ver de la declaración de ella, donde igual, ¿no? No entiendo sus, no hay argumentos, no tiene argumentos, carece de ellos. Encontraron a las 12 de la noche en Villa El Salvador. Yo llegué para allá a las 4 de la mañana. Me tuvieron a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de la mañana. Venían a hacerme un examen, venían a hacerme en otro. Jamás me hicieron el examen de orina, jamás me hicieron exámenes de sangre. Vino solamente un doctor a hablarme. Todo el tiempo fue que venía la policía, que venía un esto, que venía el otro. Yo la verdad que siento y quiero pensar que es un error lo que han salido a declarar, que es un error porque falta de haber terminado de hacer los exámenes. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.